¿Cómo están? Yes, we are Let's go Yo siempre he metido adelante porque tengo las tablets ahí Perfect, perfect, perfect El perfecto ¿Qué grabamos por aquí? Ahí como mirando a la nada ¿Ya sonan todos? El todo en verdad se ve así One point Levanta Bueno gente, hoy vamos a hacer color Con esta máscara nueva ¡Bachira! Porque están lentes y no te estrujas La bocha Arte ¿Cómo vamos a lavar el pelo? Primero Vamos allá A la sala de lavabo Yes A la sala de lavabo A la sala de lavabo A la sala de lavabo Le doy a la sala de lavabo ¡Collo! Chao F en el chat Hoy se comen sesos de ruido Ahí nomás ¿Quién quiere una porcel muchachos? Ayer comí pollo al disco Tremendo ¿De cuántas telas era el disco? A la sala de lavabo ¿Vos sabés cuándo estabas listando un disco entera? ¿Si? Eras un saludo ¿Si? Si fueron a la mía El agua de trinco El agua de trinco ¿De cuántas tomasります? La gente se enrela con agua, peremiedros Putados Trobos El agro Al ware Entregonos El agua de trinco Caja Le enfer羅 Los Un過 Un Y Los ¿Te acordaste el pelo ayer? Hoy 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 Yo pasé desde después de la última que me ha escapada Lo volvieron a mí y estaba cortando con la monguilla que estoy empezando a cortar ahí Bueno, las patinas son bien Y bien, corta con joven De bueno Muy bien Bueno, ya tenemos el agua Bueno Estuvo un poquito abandonado ¿Se nota un poquito más río? No tanto, es un poquito No tengo atentuoso o estás Andote Ahí está Fría como ella Poder estar más fría No creo Para despertar, sí Me va a arrancar bien fuerte el día ¡Ah! ¡Pero trabaja el shampoo de todo! ¡Ah! 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 Ahora empezamos a lavarle la cabeza como el turco ese que... ¡Ah! 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 El video de este corte, lo subí ayer, así que si lo quieren ver, está completo en el canal. Agua de 40. Marca. No. Marca agua. Y por lo tolerante y fuerte, se dice lo de Marca, tiene que aclarar más allá del amarillo. Marca agua. 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 en proporciones iguales de colorante y crema oxidante mezclan todo, no les tiene que quedar ni muy pastoso ni muy líquido y que tampoco les queden grumos apenas preparan esta mezcla la usan porque va perdiendo el efecto buen dato sección por sección levantando en la parte de atrás y adelante de cada sección saturando bien el producto pero sin poner mucha cantidad a un centímetro de la raíz para no irritar el cuero caballudo hay cueros caballudos que son más sensibles y se irritan igual y después vamos a hacer una segunda decoloración otra vez y según el tipo de pelo puede ser una trasera también la idea es llevar el fondo de aclaración al color más claro posible para que el color que pongamos arriba quede bien puro para averiguar que colores vamos a usar que hasta el final muchachos y así es un proceso que lleva tiempo 2 horas, 3 horas, todo en el tipo de pelo que se groups del color y ahora ya queda una lista 2 horas, todas las escuelas que aparecen los ánimos 2 horas, todos los pasos que aparecen el resto y aquí tenemos la lista de la lista de los ánimos y aquí tenemos la lista de la lista de los ánimos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Asegúrense. Vamos a ver. 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 ¿Vamos a recorrer? Si, es un traje y se va bien en el caja, pero debes estar bien en el caja ¿Se entiende a hacer un cachito? Si, también Vamos para abajo Capaz que se te ha quedado sin batería el timbre, o inalámbrico, después de ir a chequear El otro día me pasó lo mismo, claro, que había sonado Si En la parte de abajo no queda otra, está rapado así que esto va a tocarse así Así que en el taper fade a lo macho vamos con el decolerante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...cada media hora te voy a ir chequeando la cámara porque se pone un reposo sola Es el tiempo máximo que viene así Encendidos Así que con la Nikon cada media hora tengo que poner de vuelta ¿Aquí lo tengo? No, no cruzo ahí Así queda la patisa libre ¿Aquí lo tengo? 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 ¿No? ¿Aquí lo tengo? ¿Aquí? ¿Aquí lo tengo? ¿Aquí? ¿Aquí lo tengo? 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 Si, pero no hace la mano Buen día Ahora si Con la mano Cuenta Puedo Quiero 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 ¡Gracias! Con el pein de ancho distribuimos bien y le terminamos de sacar la oreja Lo que queda de ella ¿Qué? Ya no escuchaba ¡Gracias! ¿Qué? Lo que va a hacer es mantener el calor y acelerar el proceso de decoleración Bajamos más o menos 40 minutos, una hora Vamos viendo según el tipo de pelo decolera más rápido y más lento Vamos a encelerar para allá y ¿qué hago? Ya venía de cortar Yo le corté a pleno A plenísimo Te podría decolorar las cejas ¡Oh! ¡Podría! ¿De qué color? ¿Color rubio? ¿Te lo hago del mismo color que el pelo? ¿Azul? ¿Celeste o...? ¡Claro! No sé, ¿eh? Si te anima ¿No viste la foto del sábado que le dice la ceja azul? No Ah no, si la vi, el cala Si Te iba a decir ahí te muestra y estamos tremendo con el celu O sea, no, no quiero mostrar nada Pero bueno, la intención es... Lo voy a mostrar Bueno Y es que hubo Bueno, esa luz, ese cable hermoso, urgente, un cable nuevo por el iluminador Tremendo, está re duro el cosete ¡Adiós! ¿Pero ver más ruido? No, no, no. Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer el diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Me va a empezar a caer la tabla del diablo Cuando miro la tarde parece que estoy durmiendo Estoy durmiendo Miró para abajo A morir 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 Se desmayó con el aire es como el fuerte Chao, quedó re duro Tan un cumple hatteso ¿El cuantos? No. ¿El cumpleaños? No, 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 no. Un quinto. Un poquito, un poquito. Un parazo. Sí, puede ser. No, no, no. Es genial. Hijos de puta que es. ¿Cómo era? ¿Te llamaste? ¿Como se llamaba? Guido. ¿El otro? Guido, era todo Guido Bueno Guido, locutor Si Guido, conductor Iba A ver A ver Iba No Ah claro Claro Juego con el lingote Si, si Me sirve las rellenas, chaval justificando el sueldo fuerte Jajajaj A ver Si va Ya donde estaba dormido y cuando habla dormido le decís esas cosas Cuando la repite esta re trauma Pero recién en la casa Bueno papá como estas Eso Eso Si, si A ver Eso Que pensó Que pensó Un poco de pelo en tu decoloración Mal Jajajaj Bueno después cuando la vemos el pelo Puede quedar petita No No Yo No 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 No